No te preocupes mi amor, en verdad la voy a ver, en verdad es que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando aquí te encontré, yo me moría de dolor a causa de su partida No te preocupes a salir, tienes ratón al ser, todos los celos del mundo vivirán Voy solo para afrontar que aquello se terminó, viendo de frente a quien fue, la causa de mi desdicción Sé que sigue tan hermosa, de que sigue tan graciosa, pero esto no es un volcán Lo que lleva dentro es la turamén, sé que es una diosa, de una reina la gran cosa Pero que sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor, en verdad la voy a ver, en verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando aquí te encontré, yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohibas salir, tienes razón al sentir, todos los celos del mundo vivirán Voy solo para afrontar que aquello se terminó, viendo de frente a quien fue, la causa de mi desdicción Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, pero eso no es un volcán Lo que lleva dentro es basura, me dicen que es una diosa, una reina la gran cosa Pero que sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina